Gracias por continuar con nosotros. Les reitero la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones. Antes, brevemente, de comenzar con el tema fundamental que es pues el panorama político y electoral dominicano en el momento, quiero concluir la parte de lo personal con dos preguntitas breve. ¿Qué les recomienda a usted a aquellas personas que deseen pues especializarse en el estudio y o análisis de los temas políticos o quizás pues convertirse hasta en politólogos? Bueno, pues tienen que tener mucho deseo de aprender, de leer, de reflexionar porque creo que esos son los caminos para llegar ahí. Muchas veces la gente entra a la política por un interés práctico. Por ejemplo, aquí se ve mucho, la política es un mecanismo de movilidad social. Entonces hay mucha gente que quiere entrar a la política como un mecanismo de movilidad social y se va a quedar siempre en un pragmatismo total de lo que es la práctica política. Bueno, en la política hay un aspecto pragmático, pero también hay un aspecto de reflexión. Y quizás más adelante, cuando entremos más en el campo del análisis político, yo podría volver sobre eso. Pero parte de los problemas que nosotros estamos enfrentando en el país se debe precisamente a que hay mucha política al vapor. ¿Tiene usted alguna ideología en particular, ideología política obviamente, o se identifica con alguno de los partidos que conforman el sistema político dominicano? Yo no tengo ninguna participación en los partidos. Y no la tengo no porque no lo valoren. O sea, yo creo que la participación política es muy importante en una sociedad. Yo no tengo una participación política en ninguno de los partidos porque para hacer lo que yo hago creo que no es posible estar en un partido. Me explico. Yo escribo semanalmente una columna periodística con absoluta independencia. Yo digo lo que pienso. Cuando uno es parte de un partido, uno tiene por disciplina partidaria, créalo o no, muchas veces lo creen, pero aún tú no creas en algo, tú tienes que irte por la línea de la defensa de esa posición. Entonces ya tú no puedes tener la apertura de ver o de decir públicamente otras cosas. ¿Qué opinión le merece esta imagen que vamos a ver en pantalla? La forma y el estilo de hacer política en la República Dominicana. Yo no tengo ningún problema con el bandereo. O sea, yo pienso que este es un país festivo, bochinchoso, es un país muy bochinchoso y la política es parte de la vida cultural de un país. Entonces yo sé que podría decirse no porque eso es ruidoso, no porque ahí lo que hay es un clientelismo o un personalismo, lo que sea. Yo no creo que el problema principal de las campañas sea que hagan bandereo. Es verdad que a mí no me gusta verme en un tapón porque hay un bandereo. No, no quiero estar yo en el tapón, ni quieres estar tú ni nadie quiere estar en el tapón. Pero ese caravaneo, ese bandereo, ese bochincheo es muy parte de la política dominicana y de la cultura dominicana. Incluso yo he hablado con personas que viven en barrios populares dominicanos y me dicen que les encantan las elecciones porque ahí es que le llevan disco light. O sea, no solamente cosas materiales, claro que a la gente le encanta que le lleven, lamentablemente. Y podemos hablar de eso, del problema, de las cosas, digamos, del clientelismo. Pero mencionan el disco light como una... Y no le mencionan los debates. O sea, la gente en realidad no le impacta o a cierto segmento poblacional quizás no le llegue tanto o le interese tanto la idea de un debate. Bueno, depende de la clase social. O sea, en los sectores medios, medios altos sobre todo, pues el debate es importante porque ya la gente se ha entrenado a ver debates en otros países también. Entonces la gente como que dice, bueno, ¿y por qué se dan tantos debates en Estados Unidos? ¿Qué es lo que más ve la gente? Porque allá hay muchos debates. Entonces la gente dice, bueno, ¿por qué no hay debates? Mira, yo pienso que el debate es importante. El debate es importante porque es un momento de mayor racionalidad, donde los candidatos se enfrentan a discutir propuestas. Debates bien hechos, o sea, no cualquier debate. Debates bien hechos, debates bien moderados y preferiblemente sin mucha gente. Porque es muy difícil tener un buen debate en una hora o dos horas cuando tú tienes mucha gente hablando. Entonces habría que pensar en un formato adecuado de debates. Pero yo estoy a favor de los debates. Es un elemento, no es lo único, no es la panacea, no. Pero es un elemento importante y de los más racionales. Entonces es lamentable que aquí todavía los candidatos del partido de gobierno pues se resistan y no vayan. Eso es muy lamentable. ¿Y usted cree que esto, a propósito que ya vamos entrando en esta materia, que le pueda afectar al partido de gobierno no presentarse al debate? Porque se ha argumentado también que eso se ha usado como tema de campaña por parte de la oposición. Es legítimo que la oposición lo use como crítica y no tiene nada de malo. Que la oposición use la crítica de que el gobierno no quiso ir, los candidatos oficialistas no quisieron ir a debatir. Es perfectamente legítimo que se le critique y debe ser criticado. Yo lo critico y creo que cualquier partido de oposición y cualquier persona que lo critique, pues bien. O sea, así como hay personas que dicen que no, que para qué debatir. Bueno, yo opino que sí, que es bueno debatir. ¿Le pudiera afectar al gobierno? Yo no creo que le va a afectar en este proceso electoral. Yo creo que afecta a la ciudadanía en el sentido de que lo que está ocurriendo aquí es que está el gobierno por acá arriba. Si uno hace como un diagrama de lo que está pasando electoralmente, está el gobierno por aquí arriba con una estrategia de supermayoría. Si ellos buscan crear una supermayoría electoral, ellos buscan un 60 o más de un 60%. Eso es muy difícil de lograr en un sistema electoral competitivo porque la sociedad siempre está más dividida que eso. Ahora, la estrategia del gobierno es lograr esa supermayoría. Como ellos están bien posicionados por diversas razones, entonces ellos están acá arriba con su estrategia de campaña totalmente al margen de lo que ocurre con todos los candidatos de oposición. Entonces está la oposición por acá debatiendo entre ellos en los paneles, en los programas, en no sé, todo eso. O sea, incluso esa oposición es la que está ocupando ahora mismo, más los espacios de paneles. El gobierno que tiene una campaña masiva pagada porque tiene el dinero. Entonces hay un gobierno lleno de dinero que puede pagar lo que cuestan los medios de comunicación, lo que cuestan las vallas, lo que cuesta el carabaneo, lo que cuesta un mítin grande.